Hola Pios, yo soy el Oso Amoroso y como no está Hugo yo hago el vídeo, así que comencemos Hola amigos, ¿cómo está el YouTube? Que nos quería robar el puesto, ¿verdad? Pues no, nosotros vamos a hacer el vídeo y el vídeo consiste en el reto de la salita con jalapeños, salsa valentina y salsa habanera, así que no nos patrocina Kentucky, pero aquí está, ahí está, y no se sabe quién soporta más y aparte nos está acompañando mi hermana ya que no había aparecido hace más de dos meses y no pueden ver si no las pierden o si van y las pierden, así que comencemos con el vídeo. Tenemos la pasta, los cicales. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¿Tienes que le pones así? ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!